La suerte de los famosos pareciera ser muy caprichosa, pues en ocasiones los éxitos son acumulables, y a veces van desapareciendo poco a poco de los reflectores, como le podría ocurrir a la conductora María Sonia Laura González Martínez, mejor conocida como Laura G. De acuerdo con la información proporcionada en la cuenta del Chalaceo en YouTube, las malas noticias no dejan de llegar a la conductora Laura G., pues, supuestamente, su programa todo un show será cancelado en diciembre. Desde su llegada a Televisión Azteca en diciembre del año pasado, Laura G. ha tenido que sortear diferentes inconvenientes, por ejemplo, el primer programa al que fue convocada, Club de Eva, fue cancelado porque la productora Magda Rodríguez, se fue a Televisa además de que tenía poca audiencia, y problemas legales con los derechos de autor, por lo que a los tres meses de salir al aire tuvo que eliminarse de forma definitiva. Gracias a un contrato que tenía con la televisora, Laura G. pudo tener todo un show, donde se quedó como titular junto con la conductora y actriz Ane Kuburu. La conductora ha pasado momentos críticos durante el programa, pues ha tenido que hacer cosas desde ridículas hasta algunas que le han provocado pavor. Venosamente, esto no ha ayudado a la popularidad, y en muchas ocasiones ha estado al filo de desaparecer, según el video del chacaleo. La cereza del pastel en la cancelación de todo un show fue la salida de Ingrid Coronado en Venga la Alegría, pues anunció que Ane Kuburu la sustituiría, lo que aumenta las probabilidades de eliminar el programa de Laura G., quien, supuestamente, ya está buscando otros proyectos. Con información del video publicado en la cuenta de Chacaleo en YouTube, La Neta Noticias y Televisión Notas. Fotografía especial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook.com Comentarios PowerEva y Facebook.com